Hola a todos, ¿cómo están? No sé si... ¿Lo están viendo ahí? Espero que sí, bien. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, les cuento. Yo decidí unir a un cafecito, a tomarme algo y charlar un rato con ustedes. Porque, bueno, como dijimos la vez pasada, es poco frecuente y tendríamos que hacerlo más seguido. Así que, bueno, aquí estamos. ¿Cuál es el tema que nos convoca hoy? Es un tema que le he estado dando varias vueltas y me parece interesante que lo trabajemos. El tema que pensamos para hoy es, ¿quién fue Freud? ¿Quién fue Nietzsche? Bueno, aparentemente es como sumamente introductoria la cuestión. Y uno pensaría, bueno, sumamente fácil, vamos a hablar de quién fue Freud. Y ahora que venía el camino por acá pensando qué íbamos a trabajar y qué les iba a decirle a ustedes. Me surgieron un montón de dudas porque, digamos, Freud... Vamos a hacer por Freud y luego vamos a trabajar un poco a Nietzsche, ¿no? Freud, un personaje sumamente conocido por todos nosotros, ¿no? A cuya disciplina nos dedicamos y que lo vemos constantemente también. Cuando uno ya tiene que hablar de él, la cuestión se pone más complicada, ¿no? Porque es un personaje sumamente complejo. Complejo en las perspectivas en las cuales tendríamos que hablar de él, ¿no? Todas las aristas que nos permitirían poder hablar de él. Entonces, bueno... Freud, médico bienés, biólogo bienés, nace en el año 1856. Esto es importante, ¿no? Porque cuando relacionamos los dos personajes, vamos a ver que... Que aún cuando se llevan muy poco tiempo, terminan siendo personajes bastante disímiles en quién fue antes y quién fue después. Se voy a explicar ahora en un momento. Perdón si me trago un poco, pero de pronto estoy viendo lo que ustedes escriben y por eso les mando saludos a todos. Bueno. Freud, entonces. Bienés, médico, 1856. Muy bien, Cecilia, un saludo para ti, muchas gracias. Si no se llega a escuchar o algo, ustedes me avisan. Yo tengo aquí el micrófono pegado, pero sí. Hay mucha gente aquí en el cafecito, entonces, bueno, puede ser que haya un poco de ruido de fondo. Si por algo no se escucha, ustedes me dicen. Entonces, les decía. Médico bienés, nacido en el año 56, 1856. Y, sobre todo, ¿no? El creador de la disciplina psicoanalítica. Como yo les decía, un personaje sumamente complejo. Ustedes, muchas gracias, Brian. Otro de vuelta. Como ustedes saben, yo he estado trabajando mucho en la figura de Freud en este último año. Porque lo que me di cuenta es que a nosotros cuando estudiamos en la facultad y cuando nos especializamos en psicoanálisis y demás, se nos pinta una versión de Freud, ¿no? Un cierto Freud, en particular, que tiene que ver con un poco la idealización del personaje, ¿no? Un poco con contar una cierta historia que, además, es una historia que se repite una y otra vez y parece ser siempre la misma historia. Y cuando uno se pone a investigar un poquito sobre la vida y lee otras biografías, saludos, ¿qué tal, Daniel? Saludos de vuelta para allá. Otras biografías que no son las autorizadas, ¿no? Las mismas biografías. Ustedes saben que Freud es coautor de la biografía de Jones. Él se encargó de contarles todas las cosas que vienen ahí. Y, bueno, eso implica que, evidentemente, se ejerció algún tipo de censura sobre el trabajo final de la biografía. Cuando uno lo ve desde otros lados, ¿no? Cuando uno analiza al Freud, por ejemplo, que trabajan los filósofos o que trabajan los filósofos de la ciencia, los epistemólogos y demás, uno encuentra un Freud muy distinto, ¿no? Un Freud mucho más criticado, un Freud con muchísimas falencias teóricas. Y cuando uno va más allá y analiza un poco el Freud de la gente, el que habla de la gente en general, que no son psicoanalistas, escucha un Freud muy criticado incluso en sus ámbitos personales, ¿no? Lo cual siempre es algo que hay que tomar con pinzas. Yo no sé si es válido criticar la disciplina de un autor por las cuestiones que ese autor generaba en su vida privada, ¿no? Al final del día, la vida privada es la vida de cada uno y no necesariamente tiene por qué afectar la disciplina científica. Entonces, bueno, como siempre yo voy a ir haciendo referencia a varios textos, a varias cosas que ustedes pueden leer, que pueden ver. Y si después alguien lo quiere, me lo pide y se lo mando por PDF. Ya saben cómo contactar. Les recomiendo la biografía de History Channel, ¿no? Freud, creo que se llama Freud el arqueólogo de la mente, la pueden encontrar en YouTube. Digamos, es este tipo de biografías a las que me refería, ¿no? Es como súper light, súper bonachona, muy tranquila con el personaje, no le pega demasiado. Y van a escuchar ahí lo mismo de siempre, ¿no? Del mismo Freud, la misma historia del mismo Freud que les han enseñado en la facultad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un Freud que se dedica... Hola, Francisco. Un saludo grande de vuelta para aquí también. Tenemos un Freud que estudia medicina, ¿no? Que se dedica primero a la investigación, trabaja en un par de laboratorios. Está constantemente preocupado por la cuestión del dinero. Ustedes lo saben, él estuvo mucho tiempo alejado de su novia Marta y le escribía muchas cartas. Ustedes pueden encontrar la correspondencia en un libro, ya muy viejo, no sé si se sigue editando ese libro. Un libro que yo conocí y que me fue dado por mi amigo Marco Sandoval. Se llama Freud, cartas de amor. Así fue como yo conocí ese libro. No sé si se sigue editando. La versión que yo tengo es como sumamente vieja. Pero bueno, ahí encontramos todas las cartas que Freud le envía a Marta. Y vemos un Freud radicalmente distinto a Freud que siempre nos han pintado. Y vemos entonces un Freud solamente preocupado por el dinero, por la cuestión profesional, porque tiene pocos pacientes, porque él tiene la sensación de que va, él está para algo muy grande, ¿no? Y la realidad todavía no se lo permite demostrar. Me refiero, estoy hablando a Freud de los principios de la década de 1880, ¿no? A ese Freud. Tiempo después, ¿no? En esa década en general lo que vemos es todo el trabajo científico de Freud que va evolucionando lentamente hacia la cuestión clínica, ¿no? Hacia la atención de pacientes. Él no era un clínico, él había pensado ser un investigador y se empieza a dar cuenta. Él lo cuenta en su propia reseña autobiográfica, que la pueden encontrar en las obras completas. Si alguien le quiere, me la pide y se la envío. En su pequeña presentación autobiográfica. Diciendo que un día un colega le dijo, mira, la realidad es que el dinero está en la clínica, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento Freud, que siempre el dinero para Freud fue una cuestión clave, ¿no? Exactamente, Cecilia, un Freud humano, no idealizado. Yo creo que con ese Freud tendríamos que trabajar. Bueno, se mueve directamente hacia la cuestión clínica y empieza a atender pacientes, ¿no? Entonces ahí tenemos el inicio del Freud que ya todos nosotros conocemos. El inicio del Freud de unos 5, 7 años antes de 1900, ¿no? Estaba en 1893, 1895. El trabajo con Breuer, la relación que mantiene con Breuer. Y los inicios del psicoanálisis, ¿no? Todo lo que nosotros ya sabemos. Los estudios sobre la histeria, las cuestiones del trabajo clínico. Y aquí tenemos un poco, es difícil, ¿no? A veces, tratando de no ser tan crítico, por ejemplo, no caer en el lugar común de contar la misma historia de siempre. Freud, un genio clínico, descubre que las pacientes le hablan sobre sexualidad, cosas que nadie más quería hablar, y entonces él sí las escucha y crea un método maravilloso que es el psicoanálisis, ¿no? Es muy difícil no caer en la historia de siempre, porque es la historia que nos han notado siempre, y es la historia que siempre repetimos nosotros mismos, ¿no? Cuando te toca en la facultad dar la clase de introducción al psicoanálisis, uno siempre corre el riesgo de caer en el lugar común, de contar la historia de siempre. Y bueno, después el Freud del psicoanálisis, el Freud que ya conocemos. El Freud del desafío teórico, el Freud de la... Muchas gracias, Cecilia. Saludo para todos por allá. El Freud del desafío teórico, el Freud de la confrontación, el Freud de la pelea, el Freud de la sensación de que nadie lo acepta, el Freud de la sensación de que los científicos de la época le hacen el visto feo a su nueva disciplina, el Freud que discute, y el Freud que postula, ¿no? Que escribe cosas contradictorias a veces, que él acepta sus contradicciones, otras veces no las acepta, tiene influencia de otros actores, a veces no las acepta, a veces sí. Sí, todo el Freud que ustedes van a... que van a poder ir desarrollando su trabajo, que al mismo tiempo siempre es interesante analizar todas las cuestiones políticas que se hagan dentro de la sociedad, ¿no? Las peleas de Freud con cada uno de los psicoanalistas, ustedes saben, primero con Jung, luego con Adler, luego con otros como Otto Rank, y bueno, un sinnúmero de personajes y todos los conflictos que surgían allí, los amores y desamores de la sociedad psicoanalítica internacional, y los planteamientos teóricos de Freud, que se van moviendo primero desde una postura como sumamente cientificista, bastante empirista, a después planteamientos un poco más sociológicos, casi antropológicos, medio inventados, ¿no? A veces da la sensación... Cuando Freud escribe el Dote en mi tabú, él le llama el mito científico, habría que saber qué significará un mito científico. El Freud que gana el premio Goethe de literatura, ¿no? Él esperaba el premio Nobel porque él creía que estaba creando su gran disciplina científica y el premio que la academia le da es el de literatura, ¿no? Y creo que eso pone las cosas un poco en su lugar, es decir, se ubica un poco dónde estaba parado el viejo Freud. Un nivel de escritura absolutamente genial, ¿no? Los textos de Freud se leen con placer, a diferencia de otros psicoanalistas, ¿no? Como por ejemplo Menelie Klein, que escribe bastante mal, o Lacan, que escribe una forma tan intrincada que en realidad uno... Aunque uno guste de la lectura de Lacan, no es la lectura en sí lo que a uno le llama la atención, porque es realmente muy complicado, ¿no? Y bueno, finalmente el Freud de los últimos años, que se orienta teóricamente claramente a esas cuestiones antropológicas, muy crítico de la religión, muy crítico de toda la psicología de las masas, ¿no? Influenciado por el nazismo, por el antisemitismo que encuentra en Viena, ¿no? Un Freud que un año antes de morir tiene que viajar a Londres porque la Gestapo secuestra a Ana por 24 horas seguidas, y el Freud ahí de verdad sí le da miedo. Y entonces sigue los consejos de todos sus colegas que le pedían que por favor dejara a Viena, que en ese momento había sido ocupada por el movimiento nacionalsocialista. Y bueno, viaja a Londres, donde vive un año más, donde ustedes podrán ir a visitar su museo, donde está el diván, ¿no? Y el escritorio y todas las pequeñas estatuillas que Freud siempre guardaba, y un año después muere, ¿no? Un personaje controvertido, en muchos sentidos. Creo que él mismo se plantea como un personaje controvertido, un personaje que al mismo tiempo raya en la locura y en la genialidad, ¿no? En estos planteamientos que Freud hacía, que siempre están dotados de tanta genialidad, pero al mismo tiempo una personalidad tan difícil de llevar, tan difícil de convivir con ella. Y después, Nietzsche, ¿no? Digamos, no es una tarea menor la que decidimos con Alejandro Rodríguez, al cual le mando un saludo muy grande, director de Joica, la cual decidimos emprender esta noche, que era hablar de Freud y de Nietzsche. No fue una tarea menor. Nietzsche. Filósofo también, del siglo XIX, nacido en el 44, ¿no? 12 años mayor que Freud. Ustedes, yo les digo, 12 años mayor que Freud, ustedes pensarán, bueno, pero realmente, ¿qué influencia puede haber tenido un filósofo en aquella época, que solo era 12 años mayor que el otro científico que estábamos trabajando? Podría ser, yo también lo pensé al principio, pero si ustedes analizan el temprano inicio de los desarrollos teóricos de Nietzsche, se van a dar cuenta que la influencia pudo, o sea, que 12 años a un tipo que empieza a escribir tan temprano y además muere tan joven, es algo realmente importante. Entonces, Nietzsche, que sin duda el filósofo que más influye en el siglo XX, el filósofo que, sin lugar a dudas, más influye en los pensamientos del siglo XX, en todo el pensamiento francés de la segunda mitad del siglo XX, todos los grandes filósofos que ustedes conocen, casi contemporáneos, son Nietzscheanos, Derrida, Foucault, Deleuze, todos ellos, yo les llamaría los marxistas Nietzscheanos, ¿no? Ustedes no olvidarán que todo el pensamiento francés le da un peso muy serio a Nietzsche, Freud y Marx, en ese orden de importancia, me refiero. De hecho, Foucault tiene un texto que se llama así, si les interesa después me lo piden y se los envío. Entonces, como les decía, sin duda el filósofo que más influye en el pensamiento del siglo XX, a nivel académico, pero también no solamente a nivel académico, yo creo que, si ustedes me preguntan a mí, el individualismo que hoy vivimos en nuestra sociedad del año 2016, está gestado en los textos de Nietzsche. Yo creo que se gesta en Nietzsche todo el planteamiento filosófico que va a venir a determinar la segunda mitad del siglo XX y que todavía nos sigue influyendo a nosotros hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué decir de él? También un personaje sumamente polémico, perdón si se mueve un poquito, es que estoy sosteniendo con la mano, porque la mesa está un poquito inestable. Disculpen, les mando saludos a todos los que están escribiendo, muchas gracias a todos. Les decía, perdón, hay que no se vea la luz. Les decía, ¿qué decir de un personaje así? Un personaje absolutamente apasionante. También un filósofo que raya en la locura, de una producción impresionante, de un nivel de trabajo a unas velocidades que son realmente sorprendentes. Hay gente que dice que algunas de sus reflexiones introspectivas las terminó en 20 días. Entonces, un filósofo que rompe con el desarrollo tradicional de la filosofía de Suez. De eso no hay lugar a dudas. Uno pensaría que en la misma tradición del pensamiento sajón encontraríamos a un Nietzsche que escribe de forma parecida, por ejemplo, a Kant, o que escribe de forma parecida a Schopenhauer. Y la verdad es que no. Vemos un tipo de retórica muy particular, muy mundano, muy propio de un pensamiento realmente práctico, y de un pensamiento que se va desarrollando a medida que las letras se van desarrollando. Entonces, yo recuerdo cuando era joven y me reinventé la posibilidad de leer a Nietzsche, yo pensaba, quizás es algo que ustedes también piensan en este momento, por eso lo digo, yo pensaba, no, Nietzsche, suena Nietzsche, con ese nombre alemán tan fuerte, uno dice, no, ese autor debe ser sumamente difícil de leer. Y cuando uno se acerca a los textos se da cuenta que es fundamentalmente distinto. Uno es un autor que escribe de una forma bastante accesible, pero lo poderoso pasa por el mensaje que está tratando de transmitir. Entonces, un Nietzsche que durante mucho tiempo, por ejemplo, se lo dejó fuera de la academia. Ustedes saben que él dio clases, en cuanto a él recibe el título de da clases del primer año y después deja. No voy a dar clases nunca más. Entonces, dentro de la academia fue realmente un tema admitir si Nietzsche era o no era un filósofo como tal. Para nosotros hoy en día, como dice Darío Stanschreiber, si les interesa pensar un poco más sobre Nietzsche, hay una clase genial de Darío Stanschreiber en Rizoma, Facultad Libre, estoy casi seguro, la pueden encontrar en YouTube. Pongan Darío Stanschreiber y Nietzsche y ahí les va a dar dos horas y media del genio de Darío explicando Nietzsche como si fuera algo sumamente sencillo. Bien. Como dice Darío Stanschreiber, hoy en día para nosotros no es difícil pensar un escritor filósofo. Si algo caracteriza a la última mitad del siglo XX y al inicio del siglo XXI es que los límites se rompen. Entonces, no nos queda muy claro quién es periodista, quién es escritor, quién es filósofo, quién es sociólogo. Quién es asesor político. Todo eso empieza a mezclar un poco, ¿no? Pero ustedes piensen que a los finales del siglo XIX era una dificultad tremenda tratar de entender si Nietzsche, por su modo de escritura, por su modo de aproximación a los planteamientos filosóficos que establecía, era realmente un filósofo o era más bien un escritor, ¿no? Un escritor que dejaba pasmado una cierta noción filosófica, pero básicamente un escritor. Entonces, yo recuerdo que tenía esa sensación, debe ser sumamente difícil, y cuando empecé a leerlo me di cuenta que no. Yo arranqué por un texto, por uno de mis textos que sigue siendo como medio favoritos, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Yo recuerdo que, pude haber tenido 18, 19 años, y la primera vez que leí ese título me explotó la cabeza, ¿no? Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. ¿Qué me están queriendo decir? ¿Que hay un filósofo que está analizando la verdad y la mentira sin involucrar cuestiones morales en el medio? Es decir, más allá de la moral, probablemente Nietzsche sea el filósofo del más allá, ¿no? Entonces, más allá de la monar, analizar qué es mentir y qué es decir la verdad. Y Nietzsche lo ataca desde una posición bastante crítica, ¿no? ¿Qué es decir la verdad? ¿Se puede decir la verdad? ¿Qué sería esa cosa? ¿Qué son las palabras? Todos se desarrollan sobre verdad y mentira, ¿no? ¿Qué son las palabras? ¿Qué significan las palabras? Si las palabras refieren a las cosas. Ustedes díganme si no está ahí el germen del análisis del texto que Foucault plantearía 100 años después en las palabras y las cosas. Si la crítica de si las palabras hablan realmente de las cosas no está planteada ya en Nietzsche en sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Una genialidad total. Y bueno, un nivel de producción artística e impresión artística. Bueno, seguramente si hay algún filósofo escuchando, no me mataría, ¿no? Me salió, no fue propuesto. Producción artística me refería a producción filosófica. Fundamental, ¿no? Y sumamente rica. Para ponerles un ejemplo. ¿A qué me refería yo? Si van teniendo alguna pregunta, por favor me la escriben. Gracias, Nicole. Sí, comparto absolutamente lo que dices. Muchas gracias por el comentario. Yo creo que si yo quisiera plantearles a qué me refería al inicio, porque los 12 años de desarrollo realmente son 12 años muy importantes, los que dividen el año 44 en el que nace Nietzsche y el año 56 en el que nace Freud, lo pueden evaluar por el tema de que ya en 1990 Nietzsche cae en la locura. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Implica un poco de la biografía del autor. Vamos a hablar un poquito sobre eso, pero fíjense que entonces realmente los años de producción no son años muy extensos. Estamos hablando prácticamente de 20 años, 15, 20 años, 25, si ustedes suponen el inicio verdadero en los primeros textos. Pero lo que sucede es que, bueno, en 1890, en Turín, Nietzsche se encontraba viviendo en Turín porque fue un personaje que padeció toda su vida de afecciones físicas, lo cual también es otra ironía. El gran filósofo del establecimiento del cuerpo, del reivindicador del cuerpo, el que vuelve a decirnos todas esas ideas filosóficas del mundo ideal, del mundo intelectual. Eso es una traición, dice Nietzsche. Eso es una inversión de los verdaderos valores. Los verdaderos valores de la filosofía tendrían que estar planteados en el cuerpo. El cuerpo es el productor de ideas. ¿Ven cómo para mí resulta tener una cierta influencia en el pensamiento que nosotros pensamos hoy en día? Yo creo que hoy en día la idea generalizada es que todo proviene del cuerpo. La mente es un producto del cuerpo. Las ideas son un producto del cuerpo. Bueno, esto ya está planteado en Nietzsche. Y sobre todo en una ferviente oposición, ferviente oposición a los valores platónicos. Nietzsche con muchísimo desdén dice que el platonismo es cristianismo para las masas, cristianismo para el vulgo, cristianismo para los pobres de razonamiento. Y no es una mala idea. El cristianismo lo único que hace es hacer un cambio fundamental al argumento platónico y es sustituir el mundo ideal por la noción de Dios y prácticamente los mismos valores se establecen muchísimo tiempo después. Creo que lo dije al revés hace un momento. Me refería a que el cristianismo es platonismo para las masas, platonismo para el vulgo, platonismo para las mayorías. Bueno, entonces un filósofo que irónicamente sufre tanto de las dolencias corporales al mismo tiempo es el gran filósofo que erige al cuerpo como la base fundamental de su desarrollo y por ende la lógica puntual de los placeres corporales. Ustedes saben la idea de lo apolíneo y lo dionisíaco tiene que ver con mantener una cierta tensión. A mí no me gusta la palabra equilibrio porque yo no sé si en Nietzsche hay equilibrio. Sería bueno que algún filósofo explicara su punto de vista al respecto. Para mí en Nietzsche no hay equilibrio. Pero sí hay tensión. Hay una tensión constante entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo representando todos estos valores superiores, éticos, intelectuales. Y lo dionisíaco representando las pasiones más bajas de la corporalidad humana. Ustedes no se sorprenderían si pensaran que toda la época socrática y post-socrática y todos los desarrollos de la Edad Media ignoran la cuestión del cuerpo, las cuestiones de la carne. Para Sócrates no hay nada peor que lo corporal, que lo tangible. Es solamente una representación barata de la verdad. Y la verdad está en el mundo de las ideas. Y esta silla no es realmente una silla. Es solamente una representación mal hecha del gran ideal de silla. Y con el cuerpo sucede lo mismo. Y Nietzsche dice, claro, ¿cómo no le va a pasar eso a Sócrates, un tipo tan feo, tan poco agraciado físicamente? Él tenía que pensar que la mente era lo importante y que el cuerpo era una porquería. Entonces Nietzsche, un personaje con tantas dolencias corporales, es quien vuelve a poner en juego, digamos. Quien vuelve a poner en juego la cuestión de la corporalidad y de los efectos de la corporalidad y las pasiones y las pulsiones más bajas de la corporalidad humana. Bueno, entonces, en 1900, viviendo en Turín, donde el clima era un poco más agraciado, se da este fenómeno terrible que determina el inicio de la locura de Nietzsche y lo que será, diez años después, la muerte corporal de Nietzsche. ¿Nietzsche es internado? ¿Cómo funciona la cuestión con Eugenio? Nietzsche es internado por una razón por la cual hoy en día alguien podría ser felicitado. Nietzsche observa saliendo de su casa como un caballo se resbala por la lluvia y cae al suelo, exhausto de estar empujando un carruaje. Y entonces Nietzsche se tira al suelo con el caballo, lo abraza del cuello y le pide perdón. Le pide perdón en nombre de la humanidad. Esa razón bastó para que Nietzsche, para determinar que Nietzsche estaba absolutamente loco, porque ¿quién le pide perdón a un animal? Y Nietzsche, hay gente que dice que por una sífilis mal curada no termina saberse muy bien. Las biografías no son muy claras en ese aspecto. La cuestión es que Nietzsche cae en la locura y a partir de ahí, bueno, la producción filosófica, o como dije hace un rato, artística, se termina. Nietzsche deja de escribir y se empieza a crear toda la lógica del nichianismo. Es decir, yo pienso que a Nietzsche le pasó un fenómeno curioso y es que en esos diez años de punto intermedio entre la vida y la muerte se empieza a generar el fenómeno de Nietzsche. Y entonces, bueno, la hermana de Nietzsche es un personaje bastante terrible, dependiendo de dónde lo miremos. Lo digo porque hay mucha gente que sostiene, y sus biógrafos y demás, sostiene que en realidad la hermana es la verdadera culpable del acercamiento teórico entre Nietzsche y el nacionalsocialismo, ¿no? Entre que las ideas de Nietzsche hayan sido tomadas como un estandarte del movimiento nazi y se haya hecho de Nietzsche el filósofo del nazismo cuando Nietzsche no hubiera aceptado ningún absolutismo, ¿no? Y mucho menos un nacionalismo, absolutamente, ¿no? Pero hay quien dice que la hermana tuvo mucho que ver en que él se convirtiera en el eje central del movimiento nacionalista alemán y que el superhombre fuera leído como una cuestión de supremacía racial y eso justificara, bueno, todo lo que ustedes ya saben que sucedió. Entonces, bueno, como les digo, la hermana se encarga de generar el fenómeno Nietzsche y había gente que iba a visitarlo absolutamente a la casa y lo veían enfermo y tal y era como una especie de fanatismo, ¿no? Comienza el verdadero fanatismo nietzscheano. Yo por eso lo que vamos a trabajar en Freud y Héctor de Nietzsche es si hubo influencias, ¿no? De parte de Nietzsche a Freud. Y la verdad es que es difícil pensar que a finales del siglo XIX en la última década del siglo XIX donde el movimiento nietzscheano se convirtió en una fiebre por lo menos en el mundo sajón Freud no tuviera conocimiento de todo esto, ¿no? Pero bueno, eso lo trabajaremos la semana que viene. Internado, 10 años, deja de escribir, no da más producción, empiezan a salir sus biografías, empiezan a salir textos que él le pide abiertamente a su hermana que no publique cuando él muera. Por supuesto, Nietzsche muere y la hermana, ¿qué hace? Los publica, ¿no? Después de leer hoy en día se llaman fragmentos póstumos. Lo edita la alianza editorial. Si ustedes no tienen las obras completas de Gredos, le pueden encontrar en la alianza editorial. Ahí tienen fragmentos póstumos 1, 2 y 3, si no me equivoco. Entonces, el paralelismo es brutal, ¿no? Digamos, año 1900, el inicio del freudismo, el inicio fuerte del freudismo es la fecha que Freud determina para la publicación de su interpretación de los sueños. Una obra que ustedes saben que estuvo terminada en 1889, pero Freud quería que inicie con el siglo, ¿entienden? El poder del número, ¿no? Del 1900. Freud quería dejar muy claro que su disciplina es una disciplina del siglo XX. Entonces, inicia el siglo publicando la obra quizás más leída y más importante de toda la producción freudiana. Y al mismo tiempo, Nietzsche moría, ¿no? En 1900, Nietzsche moría. Entonces, para que vean, todo esto lo retomo para que vean, como yo les decía al inicio, quizás 12 años ustedes piensan que no es tanto, pero en la vida de estos dos personajes realmente es mucho tiempo. Porque cuando Freud recién comienza con sus desarrollos de psicoanálisis como tal, Nietzsche ya está muriendo, ¿no? Y ya llevaba 10 años de producción, 10 años enfermo, 10 años loco, y en los cuales no se trabajó nada. Entonces, bueno, posteriormente a la muerte de Nietzsche, como les digo, peleas constantes entre el lugo Andrea Salomé, quizás el único amor de Nietzsche, una mujer que no quiso casarse con él. Y que según cuentan no quería ni con él ni con nadie, ¿no? Otro personaje absolutamente atractivo. Y la hermana de Nietzsche, la encargada de hacer de él aparentemente una figura, un estandarte del nazismo alemán. Y empieza toda la lógica de producción nietzscheana, ¿no? Nietzsche se vuelve un autor sumamente trabajado, sumamente leído, y en ese momento arranca el siglo XX con todo el peso de los postulados nietzscheanos, que no es un peso menor, ¿eh? Porque ¿cuál es la idea general de la obra nietzscheana? Ahora voy a recomendarles algunos textos si les interesa trabajar. Yo tenía pensado trabajar media hora, ya llevo un minuto de retraso, como siempre. ¿Cuál es el nudo central de los planteamientos nietzscheanos? Lo voy a decir así. Me parece que la idea está puesta en que toda la tradición filosófica hizo una inversión de los valores, ¿no? Es decir, generó que todo el planteamiento racional, ideal, que se aleja del plano corporal, fuera mucho más valorado que todas las cuestiones que provienen del cuerpo, de la corporalidad, de la producción pulsional, ¿sí? Una lógica un poco hedonista, si lo piensan, ¿no? Un epicureísmo renovador. Y el efecto de eso fue una inversión de los valores, dice Nietzsche, que las cosas que antes estaban bien, ahora están mal. Lo que tenemos que hacer es volver a invertirlos, transvaloración de todos los valores, volver a invertir todo el razonamiento burgués europeo del siglo XIX para plantear una lógica mucho más útil, dice Nietzsche. Y de ahí, claro, si ustedes plantean como desarrollo inicial la transvaloración de todos los valores, ¿qué queda en pie? Nada. Nietzsche ataca todo, ataca la moral burguesa, ataca la religión, el cristianismo, digamos, ataca todas las cuestiones que estaban establecidas como tal, quedan modificadas por el pensamiento Nietzscheano. ¿Cuáles son los ataques centrales? Como les digo, la moral cristiana, una moral que se olvida del cuerpo, la idea burguesa de nunca cuestionar la propia existencia, dicho Nietzsche. Nietzsche le tiene una especie de una especie de rencor al alemán promedio. Él lo dice así, el alemán promedio, el tipo que se levanta a la mañana, se toma un café, abre el periódico, lo lee, no piensa nada sobre sí, va a trabajar, regresa a su casa y duerme. A Nietzsche le genera una especie de asco esas personalidades porque para él son el efecto de la inversión de los valores. El efecto de la inversión de los valores serían los alemanes burgueses del siglo XIX, contemporáneos de Nietzsche. Lo cual, ustedes ya tienen que pensar que los lleva a una soledad absoluta, porque se pelea con todo el mundo a su alrededor. Entonces, la moralidad cristiana lo único que hace es mantener esta cuestión, es mantener una lógica en la cual se olvidan los valores del cuerpo y se sustituyen por valores cobardes, dice Nietzsche. Valores cobardes, valores pusilánimes, valores que mantienen las cosas en un estado en el que no vale pensarlas y no vale la pena vivirlas. Y la vida se vuelve, dice él, una especie de camino hacia la nada. De ahí viene la cuestión del nihilismo. Lo que él dice es la lógica a la que lleva este tipo de desarrollos es un camino hacia la nada, donde no hay valores, donde no hay cuestiones, donde todo es exactamente lo mismo y entonces caemos en un nihilismo. El nihilismo no es un producto de la filosofía nietzscheana, aunque muchas veces disculpen el sonido ambiente. Les decía, el nihilismo no es el efecto del resultado de los desarrollos nietzscheanos. el nihilismo es un problema diagnosticado por Nietzsche, una carencia absoluta de sentido y creo que en la cúspide de la idea de carencia absoluta de sentido está la idea del dios muerto. Yo les decía al inicio que quizás Nietzsche es el autor que más influye en el siglo XX, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX y creo que la clave de esa influencia está centrada en la idea de que dios ha muerto. Dios ha muerto y es el hombre quien lo ha matado. ¿Qué significa que dios ha muerto? Significa que ahora no hay punto de referencia. Significa que ya no hay vida después de la muerte. Eso es importante porque parte de la moral cristiana tenía que ver con bueno, si uno sufre mucho en esta vida no pasa nada porque evidentemente en algún punto uno se va a morir y se va a sentar a la derecha de dios y todo va a estar bien. Entonces, el sufrimiento en esta vida vale la pena. La muerte de dios también genera que el único punto para vivir sea este momento. ¿Ven como hay una lógica epicúria de fondo en el pensamiento nietziano? Hay una lógica un poco hedonista y absolutamente antisocrática, antiplatónica. Entonces, bueno, la pérdida de dios implica una pérdida de todos los valores porque si dios era el punto referencial para estructurar la lógica del razonamiento por lo menos en un sentido moral se pierde. Entonces, ahí vamos a entender la lógica de muchos textos nietzianos. Freudianos también, pero bueno, ese lapsus es pertinente. Freudianos también, eso lo hablaremos la semana que viene. Probablemente me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando yo les decía sobre verdad y mentira en sentido extramoral es analizar las cosas en sentido extramoral. Hay un texto nietziano que se llama Más allá del bien y del mal. ¿Entienden? Por eso yo les digo que es el filósofo del más allá porque va más allá de la lógica que estamos pensando por ejemplo para la ilustración, para todo el periodo del siglo XVII, XVIII y XIX en Europa. Sobre todo XVIII y XIX. Bueno, me gustaría cerrar con algunos textos que recomendarles para, no para el taller de la semana que viene porque en el taller de la semana que viene no trabajaremos como tal más allá de las citas que yo preparé para todos ustedes para darle fuerza a mi argumento simplemente porque vale muchísimo la pena. Es un autor central y realmente es un autor al que uno puede acercársele con con bastante facilidad por decirlo de alguna forma. Eso no es peyorativo, lo digo en un sentido positivo. Bueno, yo empezaría por genealogía de la moral, ¿no? Fíjense, porque para todos ustedes los que sean fucotianos, fíjense cómo la idea de genealogía está planteada originalmente en Nietzsche, que es una genealogía de la moral, analizar de dónde viene la moral, cómo ha empezado y cómo ha evolucionado la moral. Yo planteo una genealogía de la moral y ahí comienza una fuerte crítica a la lógica religiosa, por supuesto. Después, voy a hablar de hacerlo conceptualmente, no temporalmente, ¿ok? Después, yo creo que el punto central, o sea, la estocada fuerte a la crítica religiosa la van a encontrar en un texto absolutamente genial que es el anticristo, ¿no? O sea, ya casi llegando a 1890, la última década de la vida de Nietzsche, había momentos donde Nietzsche firmaba las cartas que le mandaba a Lu Andréa Salomé y las firmaba directamente escribiendo el anticristo, ¿no? Él mismo se concebía a él mismo como el anticristo. Fíjense cómo la lógica del anticristo es la inversión de los valores, ¿sí? Ustedes saben que la cruz de Cristo se dibuja así y si ustedes dibujan la cruz invertida nos estamos refiriendo al anticristo. Entonces, bueno, es un texto absolutamente genial en el cual es sumamente duro con todas las políticas religiosas, particularmente con el cristianismo, ¿no? Nietzsche, proveniente de una familia de pastores evangélicos, ¿no? De joven casi seguro, él estaba casi seguro que él también quería ser pastor evangélico, se empezó a reparar en el tema y un día se da cuenta que no era para él. Ahora, ustedes tendrían que pensar cómo pasamos, ¿no? De prepararte para ser pastor evangélico a ser el anticristo. Pero bueno, y después, textos que no pueden pasar de largo sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es un texto que tiene literalmente cinco páginas se realiza y mentira en sentido extramoral, un análisis espectacular del lenguaje que creo que determina la lógica del lenguaje estructuralista posterior del siglo XX y si no, por lo menos la lógica de lingüística que van a mostrar el Foucault. Para Nietzsche las palabras son monedas, son monedas que representan a lo que se empiezan a desgastar y de pronto ya no dicen nada. Fíjense cómo hay una crítica a lo intelectual, ¿entienden? Las palabras ya no significan nada, entonces no es por ahí por donde tiene que ir la filosofía. La filosofía tendría que ir por otro lado. Déjenme pensar qué otro texto les recomendaría. Dije Genealogía de la Moral, El Anticristo, Sobre verdad y mentira. Bueno, otro texto que es absolutamente necesario más allá del bien y del mal porque es otra vez una inversión de los valores. Analicemos el bien y el mal en un sentido que no tenga que ver con la política de lo moral, de lo de decir qué es lo correcto y qué sería lo incorrecto en la filosofía. Algo que si ustedes lo analizan y sobre todo en la filosofía sajona de los siglos XVII y XVIII es un tema central, ¿no? cómo debe uno comportarse. Hay un tema ético de fondo y en Nietzsche no. Yo creo que lo hay pero me parece que se invierte todo. A ver, miren, aquí hay una invitación de David Barradas que aprovechamos para hacerle eco a la invitación. David nos dice ¿Qué tal Juan Manuel? En septiembre daré una conferencia en la UAA sobre este interesantísimo tema. Dos puntos. Freud, padre del psicoanálisis, ¿pudo haber sido Nietzsche? Breve investigación histórica de los acontecimientos que rodearon a esos personajes. ¿Sí? Entonces, bueno, quedan todos invitados a la conferencia de David Barradas en la cual trabajará bueno, mucho de lo que hemos estado hablando hoy y probablemente lo que trabajará la semana que viene. Así que David, mucha suerte con eso y de todos los que estén interesados no duden en asistir. Entonces, bueno, ya para cerrar porque la verdad me pasé de tiempo, me pasé ya 15 minutos y lo que quiero dejar es la idea central de la inversión de los valores filosóficos. Nietzsche es un autor apasionante porque es algo absolutamente novedoso en filosofía desde su lenguaje hasta la forma de plantearlo. Bueno, no me puedo olvidar de así habló Zaratustra porque si la cúspide de esto que estoy diciendo las desarrollo de una forma distinta de hacer filosofía la van a encontrar en así habló Zaratustra. Un texto que emula los textos bíblicos que tiene un nivel de poética que por lo menos para los que venimos de otras perspectivas como por ejemplo el psicoanálisis y no sabemos bien a bien de filosofía se vuelve realmente interesante, es realmente interesante el texto. Bueno, entonces lo que van a encontrar en Nietzsche es básicamente una inversión de los valores filosóficos, una crítica a todos los posicionamientos morales del siglo XIX y para mí, por lo menos en mi opinión, el germen central que se va a gestar en la segunda mitad del siglo XX y que va a llevar a una sociedad que va a ser profundamente central en su individuación, en la individualidad, en toda la crítica de los valores generales, en toda la crítica de los valores sociales, en el establecimiento de lógicas particulares, individuales y formas muy prácticas de vivir la vida. Sí, es cierto, Nicole, Zaratustra es sumamente poético. Me parece un texto absolutamente genial, aún, aún, que en realidad ya va siendo más difícil de comprender, porque todavía, sobre todo en los primeros textos de Nietzsche encontramos un poco de lógica poética, pero básicamente hay estructura, uno va entendiendo qué es lo que quiere decir. En cambio, muchas gracias por tus palabras, Cecilia. En cambio, ya hacia los finales de la obra, por ejemplo, en Zaratustra, para la gente quizás un poco más cuadrada, es complicado. Son textos que utilizan muchísima metáfora, que utilizan muchísima poesía y no queda muy claro bien a bien qué fue lo que quiso decir. Entonces, hay mucho de la lógica de interpretación de libros bíblicos, ¿entienden? Yo creo que por ahí va el tema Nietzscheano. Así que bueno, les recomiendo absolutamente la lectura de este autor, independientemente del tema que trabajaremos la semana que viene, que por supuesto también los invito, porque al final del día, bueno, a nosotros lo que nos interesa, si ustedes se dedican a la práctica clínica como yo, lo que realmente nos interesa es el psicoanálisis y las implicaciones que eso podría tener en nuestras clínicas y creo que es central porque en el discurso común del psicoanálisis siempre nos dicen, nos plantean a Freud como un gran genio que inventó todo, ¿no? Que prácticamente, muchas gracias David, muchas gracias, mucha suerte con la conferencia. Entonces, es decir, prácticamente un autor que sale de un huevo y que desarrolla toda una disciplina de la nada, una especie de generación espontánea de conocimiento y de genialidad que lo lleva a plantear las cosas tal y como son. Yo creo que cuando uno se pone un poco más crítico y empieza a analizar, empieza a descubrir esto, ¿no? Que hay muchos, hay muchas influencias en Freud de muchos autores, por ejemplo Nietzsche, ¿no? Nietzsche es uno particularmente importante, por no decir el más importante de todos. No quiero meterme en estos temas porque no quiero hablar de lo que voy a hablar hace el año que viene porque si a lo que me molesta es repetir las cosas, ¿no? pero sin duda mi hipótesis, ustedes saben que si mi conferencia no es Freud, lector de Nietzsche, ustedes saben que mi hipótesis es que a diferencia de lo que Freud dice, Freud sí le lleva a Nietzsche y hay mucho más de Nietzsche en la obra freudiana de lo que el mismo Freud está dispuesto a aceptar. Y creo que nos nos convoca porque es interesante entender de dónde surgen los planteamientos que son tan centrales en una disciplina como la nuestra. Hola Enrique, te mando un saludo. tú me preguntas si recomiendo una nueva moral. No es que yo la recomiendo, creo que ya la hay, ¿no? Es decir, basta con que ustedes atiendan pacientes, salgan a la calle y lo van a ver. Ha habido una inversión de todos los valores, absolutamente que lo hay, ¿no? Y yo no soy quien para diagnosticar si esa inversión ha sido buena o ha sido mala, ¿no? dejemos para eso a los sociólogos, a los filósofos, gente muchísimo más capacitada para hacerlo. Pero lo que sí podemos pensar es que tuvo efectos, ¿no? Para mí la obra Nietzscheana tuvo efectos en la forma en cual Occidente piensa, por ejemplo, temas como la voluntad, por ejemplo, temas como la mural, por ejemplo, temas como Dios. Y hay que ver, ¿no? Lo dejo como una punta por si te interesa seguirlo trabajando, Enrique. Hay que ver si la falta de Dios no... Ustedes saben que en el mundo proliferan hoy en día todos movimientos absolutamente ¿cómo decían? Proliferan movimientos absolutamente radicales, ¿no? Y en casi todas las religiones tenemos un radicalismo, hay ciertas ciertas iglesias absolutamente cristianas radicales en Estados Unidos, ¿no? No hace falta que yo les hable del radicalismo del Islam porque todos sabemos que hay sectas particulares del Islam que son excesivamente radicales y sucede también dentro del judaísmo, ¿no? hay movimientos absolutistas, radicales surgiendo en el mundo con una frecuencia notable, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿no será eso una respuesta? Los chicos de la, no sé si lo han visto, Westboro Baptist Church, lo buscan en Google después, Westboro Baptist Church, una iglesia de Estados Unidos, los chicos de la Westboro Baptist Church no son muy tolerantes que digamos, ¿no? Los movimientos islamistas extremistas no son muy tolerantes, no son chicos muy tolerantes de los que estamos hablando. Entonces mi pregunta es, si estos movimientos absolutamente extremistas y poco tolerantes no surgen en una respuesta a la muerte de Dios, ¿entienden? No surgen como una forma de decir, no, 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 es que no hay una inversión de los valores, no, 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 es que la moral se mantiene y surgen con un nivel de crudeza que solo puede estar respondiendo a que hoy en día Dios ha muerto, ¿no? y esa idea fue diagnosticada a finales del siglo XIX por Nietzsche. Entonces no creo que sea un autor que ustedes se puedan saltar para pensar la modernidad del siglo XX y seguramente los inicios del siglo XXI. Así que bueno, bueno, creo que por ahí ha sido todo. Tengo que hacer la última invitación porque si no ustedes saben que me regañan. Los invito a formar parte de la conferencia que se va a dar el próximo martes a las 7 de... Estas son las cosas que tendría que tener anotadas. Pero bueno, ahora en cualquier momento Alejandro me va a mandar un mensaje mandándome tal información. Es los martes, el próximo martes a las 7 de la tarde de México, 9 de la noche de Argentina, 9 de la noche de Brasil. La conferencia es absolutamente online, la pueden tomar por webinar y si tienen alguna otra duda pueden contactar por favor a la gente de Yoica, que ellos son los organizadores, particularmente a Arturo Rogerio. Él seguramente en algún momento va a escribir un mensajito, por favor Arturo te pido que dejes un mensaje acá abajo para que la gente si tiene alguna duda se contacte contigo. Bien, bien, les dije, siempre están ahí la gente de Yoica listas para salvarme. Ahí está el mensaje, para mayor conferencia pueden entrar al evento que acaba de poner Alejandro Grigues Fuente en el vínculo de aquí abajo. Entonces entren, si tienen alguna duda ahí se la responderán y si les interesa el tema les interesa escuchar la investigación que llevo haciendo en estos últimos ocho o nueve meses bueno, yo estaría contento de presentárselas el próximo martes en la noche. Dicho eso quedan todos invitados y si no asisten a la conferencia ahí está Arturo Rogerio muchas gracias Arturo si no asisten a la conferencia por lo menos le dan a Nietzsche les prometo que no se arrepentirán les mando muchos saludos les agradezco mucho yo sé que ustedes habían pedido que estos contactos los hiciéramos más seguido así que prometo que si no la semana que viene porque tengo la conferencia y muchas cosas que hacer por lo menos dentro de 15 días las volvemos a hacer y volvemos a charlar sobre el tema que a ustedes les interese si alguien tiene alguna inquietud o algo lo puede ir escribiendo y lo vamos trabajando en estas pequeñas intervenciones en vivo que nos sirven para poder estar en contacto y poder discutir un poco juntos los temas que hemos estado trabajando les agradezco mucho si les prometí algún texto me lo piden me mandan un mensaje privado y yo se lo mando por PDF gracias a todos ha sido un gusto como siempre y nos vemos el martes en la conferencia que estén muy bien hasta luego